¡Hola mis queridos rollers! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Carito y el día de hoy me encuentro con nada más y nada menos que Sarita, mi hermosa asistente el día de hoy. Y es que vamos a hacer un tutorial muy especial para todos los papis y los niños que me están viendo del otro lado de la pantalla. Vamos a hacer 5 ejercicios que para los niños son más como juegos para poder aprender y que les sea más fácil este proceso del patinaje. Así que si están listos vamos a comenzar con este video. ¿Estás lista Sara? Sí. Venga, vamos a comenzar. Ok chicos, el paso número 1 es que recuerden el equipo de protección para nuestros pequeños. El casco, las muñequeras, las coderas y las rodilleras son súper importantes para que ellos puedan sentirse más seguros de realizar estos ejercicios. Punto número 2 es súper importante apoyar a nuestros pequeños con un buen par de patines que les ajusten bien. Recuerden que deben estar súper bien ajustados tanto los velcros, las agujetas y los broches milimétricos para que ellos se puedan sentir al 100 practicando estos ejercicios. El primer ejercicio que vamos a hacer con los pequeños, en este caso con Sara, vamos a enseñarle que tiene que flexionar muy bien sus rodillas, brazos al frente y vamos a empujar una pierna para que esta pase entre los conitos y vamos a abrir la punta y pasando el cono vamos a jalarla. Después vamos a empujar esta punta y vamos a seguir avanzando. Y ahora es el turno de Sara. Para comenzar pueden apoyar a sus pequeños, en este caso yo voy a ayudar a Sara. Voy a ayudar a Sara yendo hacia enfrente y ella va a hacer el zig zag con una sola pierna. Bien, y ahora con la otra. Con esta para allá. Y de esta manera van a hacer los ejercicios un poco más confiados y poco a poquito los van a hacer solitos. Ten en cuenta que nuestros pequeños apenas están asimilando cuál es nuestra izquierda y cuál es nuestra derecha, así que puedes apoyarte de un gis y colorear un poco de sus patines en la punta para que ellos puedan identificar qué color va a pasar primero. Por ejemplo, si pones en el patín izquierdo un gis blanco o una tiza blanca, en el patín derecho puedes ponerlo en otro color, sea rosa, morado, azul, el que tú quieras. Y así va a poder identificar qué pie va a pasar primero y cuál ejercicio le estás dejando con la otra pierna. Para nuestro siguiente ejercicio vamos a colocar un conito en el centro, nuestros pies van a estar a los costados y vamos a hacer una sentadilla para poder tomarlo del suelo y alzando nuestra rodilla primero derecha, luego izquierda, vamos a hacer otra sentadilla para dejar el cono nuevamente y pasamos al siguiente cono que debe estar a unos 5 metros aproximadamente. El tercer ejercicio vamos a hacer limones, con este van a empezar a frenar y a generar un poquito más de fuerza para poder patinar, así que lo primero que le tenemos que explicar a nuestros pequeños es que van a doblar sus rodillas, colocar talones en el centro y colocando brazos al frente van a empujar sus puntas hacia adelante y en el centro de cono y cono van a jalar sus puntas sin chocarlas. Y después que ya hayan apretado pancita y piernas para poder frenar este movimiento van a colocar nuevamente la posición de V y volver a hacer exactamente el mismo movimiento. Los podemos apoyar igualmente tomándolos de la mano en un inicio. Los podemos apoyar igualmente tomándolos de la mano en un centro de la mano en un centro de la mano en un centro de la mano. En el cuarto ejercicio lo que vamos a hacer es delimitar un área y vamos a tirar algunos conitos dentro de esta área para que le pongamos un temporizador a nuestros pequeños de 15 a 20 segundos y van a tener que recoger la mayor cantidad posible de conos dentro de esta área para que se diviertan un poco y empiecen a tomar equilibrio y fuerza con sus patines. Y ahora para nuestro último ejercicio vamos a empezar a hacer 8. Vamos a tomar un poquito de velocidad, vamos a flexionar nuestras rodillas y cada vez que veamos uno de los conitos vamos a doblar hacia el otro lado. Vamos a tomar un poquito de impulso hasta llegar a los siguientes conitos y vamos a tomar la curva ahora hacia el otro lado. Estos son los inicios de crossover pero por supuesto que para nuestros pequeños tenemos que empezar primero controlando nuestro equilibrio. Próximamente vamos a estar subiendo más videos como este para que los niños sepan las posturas básicas como levantar, caernos, saber frenar y demás. Así que estén al pendiente, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo estos nuevos videos. Y bueno mis queridos Rollers, esto ha sido todo por el video de hoy, en verdad espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. ¿Cómo te la pasaste Sarita? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Qué les podrías decir a los niños que te están viendo? Bueno pues que patinando es súper chulo. Muchas gracias por acompañarnos chicos. Les dejo por aquí mis redes sociales para que corran a seguirnos por allá, para que estemos en contacto en nuestro día a día. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, denos una manita arriba si les gustó este video. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Diles adiós Sara. Bye.